Imagina una universidad abierta que se integra en la vida urbana. Espacios públicos interactivos que promueven el encuentro entre disciplinas. Tecnologías y entornos digitales que facilitan la producción de conocimiento. En un entorno natural, acondicionado bioclimáticamente. Creando espacios conectados que potencian el intercambio entre estudiantes, docentes y visitantes. El Boulevard Central del nuevo campus de la Universidad de Málaga conecta las facultades entre sí y abre el campus a la ciudadanía. Creando un recorrido peatonal activado por hubs o plazas y espacios de aprendizaje y encuentro social. Incorporando tecnología para crear un entorno urbano interactivo y conectado con el mundo digital. Un corredor ecológico que gestiona de forma eficiente sus recursos generando diferentes paisajes. Paseos protegidos por relieves naturales se convierten en escenarios para la divulgación, el encuentro y el descanso. La aplicación digital permite activar nuestro entorno y acceder a una realidad aumentada con contenidos académicos o culturales. El hub digital y climático concentra espacios de aprendizaje colaborativo. Permite modificar las condiciones ambientales de manera interactiva y genera toda la energía del parque. La cubierta del hub aloja sistemas tecnológicos que conectan a los usuarios con el espacio físico y el entorno digital. A lo largo del boulevard las aulas abiertas están equipadas para trasladar la experiencia universitaria al espacio público. Una extensa red de sensores genera datos abiertos que facilitan la investigación y permiten identificar en tiempo real las zonas más confortables del boulevard. En la biblioteca abierta del olivar, la tranquilidad favorece el uso de los espacios de descanso y lectura en un entorno que cuida y potencia la biodiversidad. Un campus conectado, abierto, interactivo y verde. Un espacio natural inteligente con balance energético positivo y confort bioclimático. Un espacio público donde colaboración, creatividad y aprendizaje componen la escena urbana.